La verdad que el estar acá es un privilegio, el defender el Arco de Unión para mí es un honor y estar en la previa de esta clase de partidos sabiendo la repercusión que tiene en la ciudad, en la gente, desde que arrancó el año todo el mundo habla, la fecha 4, la fecha 4, es algo que nada, uno lo toma, lo valora lo toma como el empuje que tiene la gente que nos va a acompañar y bueno, en mi parte yo me siento, yo lo vivo con el mismo sentimiento con las mismas ganas de ganar y de llevarnos los 3 puntos el domingo Hace ya varios años, desde los 12 que estoy en la institución sé lo que representa, sé cómo se vive, sé cómo lo vive la gente y bueno, tomarlo con tranquilidad pero también con mucha alegría de estar cumpliendo uno de mis sueños que es haber llegado de chiquito y estar en el lugar donde estoy y poder representar al club que tanto quiero Yo creo que nosotros tuvimos un comienzo con cosas muy destacables hemos recuperado una identidad, una esencia en el juego que nos da mucha confianza y bueno, creo que llegamos en muy buenas condiciones y la cabeza del equipo está en prepararnos bien y en jugar el partido con la intensidad que amerita Sabemos que va a ser un lindo partido, por jugar de visitante, no en nuestra casa tomarlo con la seriedad que corresponde es un partido muy importante, lo vamos a tomar de esa manera, con esa mentalidad que puede ser o que va a ser el puntapié inicial para cambiar un poco la cara de lo que venimos mostrando y ya vamos a tomar de eso, vamos a tomar de eso, vamos a tomar de eso Gracias.